Bueno, Cris, gracias. Primero a vos por la invitación. Y bueno, la verdad que el fin de semana fue bastante redondito en lo personal. Bueno, como te contaba, salí tercero en el premio Bienvenida el sábado en la ciudad de Villaloiza. Que bueno, ahí estábamos por empezar. El domingo se hizo la primer fecha del Zonal Argentino. De Santa Fecino sería. Así que bueno, se dieron los resultados y bueno, me pude subir al podio. Y había alrededor de 50 tiradores. Por ahí, viste, los sábados la mayoría va para ver cómo están las canchas. Para el día domingo, prepararse bien. Y bueno, nosotros también fuimos como para probar porque el domingo era un torneo, la primer fecha del torneo bastante importante. Como te decía antes, la verdad que bueno, empezó, no sé si una racha o qué. Bueno, yo como te dije, la racha por ahí viene entrenando. Nosotros con los chicos del tiro estamos entrenando de dos a tres veces por semana. Miércoles, jueves y viernes hice alguna tiradita y ya sábado y domingo tenemos torneo. Bueno, en el torneo Bienvenida, ya lo han visto en la nota por ahí que vos subiste a tu página, quedé con 17 hélices. Hice la primera ronda clasificatoria de 9 y me caí en la 17. Y bueno, el primero y el segundo dividieron el premio y la copa y la copita y quedaron con 19 ellos. Ahí nomás. Y bueno, el domingo también hicimos una buena performance. Me acompañó Manolo y Héctor Bergamasco junto con Jorge Sigüeña Maurino del Trébol que fuimos a representar al Club del Trébol porque tomamos el compromiso de darle una mano a ellos para representar al Club del Trébol en el torneo este zonal argentino, que ellos tienen una fecha que es dentro de dos o tres fechas me parece. Bien, bien. Pero lo importante es que también estuvieron a la altura, que no es poco. Hicimos, sí. También pasé a la segunda rueda. Hice las nueve y bueno, después me caí en la hélice 13. Tuve ahí de rajuñar algo, pero bueno. Lo bueno y lo positivo es que estar ahí metido entre los 10 y 15 de 140 tiradores es un resultado bastante positivo. Con esa fecha, la fecha nuestra, nos quedamos muy conformes. Bueno, hicimos todo lo que pudimos y yo creo que salió como queríamos. Y bueno, los resultados se vieron reflejados en que el tirador se fue conforme por la tensión, por cómo volaba el blanco, la hélice. Así que bueno, todos contentos, laburamos mucho. Como vos sabés, todos tenemos nuestro laburo aparte y le hemos metido mucha dedicación para satisfacer al tirador. Y bueno, a ver, este fin de semana yo creo que hay torneo el sábado en San Jerónimo. Vamos a ver si alguno del club se puede sumar para ir. O si no, el domingo también tenemos un torneo en Rosario, en el Guillermo Hotel. También muy lindo torneo. Pero bueno, eso no es nada que ver al centro este santafesino nuestro o al Sonal. Recién el Sonal, que tiramos en Villa Lois al fin de semana, se tira el 9 de abril en la ciudad de Rafael, acá nomás. Así que ahí vamos a ser varios los que vamos a ir. Y el centro este santafesino, el nuestro, la fecha la va a tirar el 30 de abril Sastre. Y así que bueno, tenemos 30 días como para ponernos a punto para el Sonal nuestro. Juan, ¿te queremos felicitar? No sé quién querés agradecer. Juan, ¿te queremos felicitar? No sé quién querés agradecer. Bueno, primero gracias por las felicitaciones y dejame agradecer a todos los chicos del club, que siempre cuando vamos a entrenar se entrena bien. Siempre, por más que haya risa y demás, siempre tenemos esa dedicación para meterle duro y serio. Después viene el momento de risa, de mates y demás. Pero siempre que entrenamos lo hacemos siempre compitiendo entre nosotros sanamente, pero entrenando serio. Y bueno, agradecerle a todos los que me apoyan y bueno, a mi novia, a mis viejos que me aguantan, a mis amigos del laburo que me curen cuando tengo que hacer la guardia. Y bueno, este fin de semana me tocaba y bueno, Cristian me hizo el aguante y me pude ir a tirar. ¡Gracias! ¡Gracias!